Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase express y es que esta clase express sí que me la han pedido muchachos desde la ciudad de Monterrey que muchos de ustedes saben que me vine para hacer medios y pues para hacerme otras cositas muchachos, o sea, mírenme la vista que tenemos de Monterrey muchachos y para mí estoy súper contenta, he hecho muchísimas cosas, mañana hago más medios, pero esta clase express muchachos es para todos aquellos que están pensando en hacer reels que no saben exactamente cuántos reels deberían hacer por día, cuántos el sistema te va a dejar y cuál puede ser tu estrategia de reels. Quiero decirte que de aquí hasta el final de año tenemos la llave abierta muchachos, la llave abierta para hacer reels y para poder crecer mucho más nuestras cosas. Gracias mi fraca, mi sandrita que me regaló un corazoncito, thank you. Hola mi Camilo, mi hermana, Gerayanda, todos los estoy saludando muchachos, no los estoy ignorando, pero vamos al punto muchachos porque las clases express se tratan de eso, que sean express y que tú aprendas de una manera muy rápida lo que te conviene. ¿Qué es lo que podemos hacer con los reels muchachos? ¿Cuántos podríamos hacer por día? Mira, quiero decirte que depende de la cuenta que tú tengas en Instagram y es que nadie nos dice esto, ¿verdad? Nadie nos dice que a lo mejor hay cuentas que no pueden hacer más de dos al día. Quiero que ustedes me digan si alguno de ustedes ha intentado hacer más de dos reels por día y el sistema no los deja subir su segundo reel. Díganme si a alguno de ustedes les pasa esto. Si no te pasa esto y si nunca has intentado subir más de dos reels a tu cuenta, pues yo te voy a invitar a que esta semana intentes hacer dos reels en el día y los subas. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera en la que tú vas a saber si tu cuenta se encuentra en abierto, en limitado o en cerrado. ¿Ok? Hay cuentas que están divididas en abiertas. Las abiertas, muchachos, puedes hacer más de cinco reels al día sin ninguna restricción. Entonces, si alguno de ustedes tiene una cuenta abierta, que quiere decir que ustedes ya intentaron subir más de cinco reels al día, como mi Silvia que hace unos reels buenísimos, pero si ella ya intentó subir cinco al día, quiere decir que tiene una cuenta abierta. Hay cuentas que están restringidas. ¿Cuáles son esas cuentas? A las que solo les está permitiendo subir dos reels por día. Pero, ¿por qué esta restricción, Jazz? Bueno, esta restricción se hace porque el algoritmo del reel, porque acuérdate que en Instagram tenemos diferentes algoritmos. Uno de los algoritmos más fuertes es el del Explorer. ¿Cuál es el Explorer? Te lo voy a enseñar aquí en mi otro telefonito, muchachos, que ya saben que viajo con todo. Yo vengo hasta con el perico literal. Bueno, ¿qué sucede, muchachos? Entonces, ¿qué? Te voy a... Es que, ¿saben qué? Espérate. Ya, ya, ya. Ya me desconecté. Es que se quería conectar mi teléfono aquí y no lo voy a hacer porque si no me voy a robar internet. Y eso sí que no lo voy a hacer, si no se nos va a cortar aquí. Mira, aquí tenemos... Dice, súper amiga, ¿cómo estás? Un saludito, mi flaca, ¿cómo estás? Estoy saludando, estoy saludando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú intentas de subir más de dos o tres Reels, muchachos, lo que te estaba explicando es el algoritmo del Explorer. El Explorer, cuando tú vas a la casita, ¿verdad? Y le vas a hacer aquí en la lupita. Cuando tú le haces aquí en la lupita, ese es el algoritmo del Explorer. Lo cual dice, muchachos, que siempre va a tener una casilla de Reels. Una sola casilla de Reels. Mira, ¿ves? Una sola casilla de Reels. Entonces, cuando la gente está buscando cosas y de repente aquí lo ves, significa que este es un Explorer. La mayoría de la gente en este momento está ganando muchos seguidores, pero por el de Reels, el algoritmo del Reels. Entonces, ¿por qué yo estoy insistiendo tanto, tanto, tanto en que te tienes que aventar a hacer Reels? Porque se hace una combinación entre el Explorer, que es este, el algoritmo, más el algoritmo de Reels, donde ellos están abriendo totalmente para que más personas te conozcan a ti. Y con lo importante de todo, lo más, sorry, muchachos, perdón, lo más importante de todo, muchachos, es que tú puedas hacer una estrategia de Reels de acuerdo, muchachos, de acuerdo a tus necesidades. ¿Qué es lo que yo te diría? O sea, sube mínimo dos Reels por día. ¿Qué? Ya sea que la mayoría van a decir, Jasmine, con trabajos puedo hacer uno y tú quieres que yo haga dos. No, tú te perdimos, Jasmine, te perdimos. Pero es que miren, muchachos, yo te voy a decir una cosa. El sistema, dependiendo en cuál de estas categorías te tenga, en abierto, en restringido o en cerrado, dependiendo de dónde esté tu cuenta, muchachos, es lo que vas a poder impactar y poder ganar mucho más seguidores. Hemos hablado de la estrategia de Reels. ¿Cómo tú vas a hacer una estrategia de Reels? O le vas a entrar por el lado cómico, donde vas a empezar a hacer cosas cómicas y poderte ganar a la gente que es, sabes que esa es mi estrategia, empiezo a hacer Reels, no dándote tips de redes. No, yo saco esa parte que a mí me gusta tanto de hacerla de cosas funny y entonces la gente llega a mi Instagram y dicen, oh, esta mujer me puede enseñar tips, ok. Y ahí es donde yo atraigo a nuevos seguidores. Quiero enseñarte que cuando tú te vas a las estadísticas, muchachos, es una locura cómo la gente te está encontrando por Reels. Entonces, ¿qué nos está diciendo las cosas? Que el algoritmo de Reels está completamente abierto y tú y yo no lo estamos aprovechando. Hay que aprovecharlo. ¿Cuántos Reels deberías soltar por día? Si tú tienes una cuenta que te permita subir más de 4 al día, bebé, bebé, la matemática nos lo dice. Si me están encontrando casi el 85% del algoritmo está abierto de Reels, pues entonces yo tengo que hacer qué? Y todos dicen aquí Reels. Entonces, muchachos, es ahí donde nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo para que los dos algoritmos más fuertes de Instagram, que es el de Explorer y el de Reels, impulsen tus contenidos y lleguen más personas. ¿Cómo saber que tu cuenta está en abierta, en restringida o en cerrada? La única manera en la que tú vas a saber es grabando. Mañana mismo, si quieres, o esta semana, usted me graba 5 Reels. Y esos 5 Reels los vas subiendo, pero no me los subas todos así, ta, 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 ta. No, muchachos. Fíjate muy bien cómo lo vas a saber. Usted graba sus Reels y los guardas. Ajá. Los guardas en borrador. Una vez que los guardas en borrador, fíjate bien los horarios en los que me vas a soltar los Reels. ¿Listos, muchachos? ¿Están listos? Mándeme corazoncitos para yo saber que ustedes están listos. Ok. Me vas a lanzar uno en la mañana. Antes de las 9 de la mañana del lugar en donde tú te encuentres. Antes de las 9 de la mañana lanzas el primero. Ahí, boom, se va el primer Reel. Después vas a dejar que pasen entre 2 y 3 horas para lanzarme el segundo Reel. Después, otras 3 horas y lanzas el otro Reel. Si tú vas lanzando, en un día te permite subir 5, flaco. Ahí anda mi Joel que anda por acá, muchachos. Aquí anda, estoy en su oficina que me la prestó, que tiene unas vistas, muchachos. Yo estoy enamorada de la oficina de Joel. Enamorada. Entonces, muchachos, ¿qué sucede? Antes de las 9 de la mañana lanzamos el primer Reel. Boom. Después dejamos pasar 3 horas. Entonces, 10, 11, 12. A las 12 lanzo el segundo. Muy bien, Margarita. Lanzo el segundo. Después dejo pasar otras 3 horas. 12, 1, 2, 3. A las 3 de la tarde, boom, lanzo el tercer Reel. Luego, 4, 5, 6 de la tarde, o 6 y 15, 6 y 20, lanzo el cuarto Reel. 7, 8, 9, lanzo el quinto Reel. Entonces, eso, muchachos, nos va a determinar en dónde nos tiene el desgraciado de Instagram, muchachos. Es la única manera en la que tú vas a saber si estás en abierta, si estás en restringida o si estás en cerrada, muchachos. Es la única manera en que tú vas a poder saber en dónde este desgraciado te tiene. ¿Por qué? Porque lo más importante que tú tienes, muchachos, es la categoría en la que estás metido. Siempre les hablo de las cajitas, ¿verdad? Porque es que a veces el sistema no hace actualizaciones en todas las cuentas. Lo hemos visto esta semana, la semana pasada se los puse. Porque, muchachos, todas las cuentas de Instagram son diferentes. Tú no puedes creer, muchachos. Tú no puedes creer que tengas la misma cuenta de Instagram que yo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes tener los mismos seguidores. Vamos a pensar. Tienes los mismos seguidores. Pero jamás vas a tener ni el mismo engagement, ni el mismo alcance, muchachos. Ni nada se parece. Todos absolutamente somos diferentes, muchachos. Y eso, bebé, me parece una cosa súper buena. Porque entonces, dependiendo del rendimiento de tu cuenta, es donde el sistema te va metiendo y te va abriendo la pluma. Pero lo que sí me gusta es que esta pluma de Reels está abierta para todo mundo, muchachos. Para todo mundo. Todo mundo puede hacer un Reel y subirlo. Pero, ¿qué crees? La mayoría dice, no, pues hago un Reel, lo subo y veo cómo crece. Pero jamás se ponen a hacer cinco Reels en un día a ver si nos va a dejar el sistema, bebé. Y ahí es donde está el chiste. Ahí es donde se encuentra el chiste. Saber en dónde te tiene, en qué categoría está. Mucha gente te va a decir, como dice aquí Silvia, es que no hagas tantos. ¿Y dónde está eso? ¿Cuál es esa regla? ¿Dónde está esa regla? No es verdad. Tú tienes que hacer tu contenido, muchachos. Tú tienes que hacer ese contenido y empezar a medir. Si tú no mides en redes sociales, muchachos, es como andar así con los ojos completamente, completamente a ciegas. ¿Cómo yo voy a saber que a ti te gusta un contenido si yo no mido cuántas veces lo guardaste, cuántas veces lo compartiste? Pues la verdad. Esa es la verdad. ¿Yo qué hago, muchachos? Con todos mis clientes digo, vamos a ver en dónde nos tiene este desgraciado. Porque hay unas cuentas que son grandísimas en los que son mis clientes que están arriba del millón. ¿Y dónde crees que están esas cuentas? Ay, bebé, pues están en la cajita, en la cajita de los consentidos, llegan actualizaciones y luego, luego ya las tenemos. Ah, pero no seamos nosotros los terrícolas, ¿verdad? Porque entonces el desgraciado se tarda, se tarda en que a ti te llegue, se tarda en que tengas más impacto, en que te den más alcance y poco a poquito, muchachos, te va abriendo el alcance. Porque aquí en Instagram todo se gana, muchachos, absolutamente todo se gana. Los seguidores, el alcance, el engagement, los algoritmos que tiene, todo, muchachos, aquí nos la ganamos. Y está bien, no pasa nada. Pero ¿qué sucede con los Reels? Los Reels, muchachos, son la competencia directa de TikTok. Entonces, si tú ya sabes que este canejo está echándole toda la competencia a TikTok y está abriendo la llave totalmente para que tú hagas Reels, para que te encuentre por Explorer, mi amor, ¿qué estás esperando para hacer Reels? ¿Qué estás esperando? ¿A que venga quien y te diga qué? No, bebé. Vamos a hacer entonces, para los que acaban de llegar, tú tienes que saber en dónde te tiene el sistema de los Reels. Hay cuentas que no les permite subir más de los Reels en un día. ¿Ridículo? Sí, a mi manera de ver. Porque tú podrías subir 10 Reels si quieres en un día y bueno, si no funcionaron, no funcionaron. Ahora, te voy a decir otra cosa. Si ya me andan apagando la luz, tengo miedo. Bueno, muchachos, si tú agarras y suponiendo, agarras y subes un Reel y ese Reel no lo pones en tu perfil, decides que no va a ir aquí, que simplemente va a vivir en la casita de los Reels, ¿verdad? En la casita. Esa es una estrategia. Esa es la que yo hago, muchachos. Si te das cuenta, mis Reels, que son de cosas funny, las dejo, muchachos, dentro de la casita de Reels. Solamente los vas a poder ver si tú ingresas ahí. Pero si no, no los vas a ver en mi perfil. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver, muchachos, con mi contenido. Así que tú tienes que saber bien qué estrategia voy a usar con mis Reels. Si tú quieres subir en un día cinco Reels, ya sabes cómo. El primero me lo lanzas antes de las nueve de la mañana. Le das un aire de tres horas y subes el próximo. Tres horas, subes el próximo. Tres horas y subes el próximo. ¿Por qué es que tenemos que dejar el aire? Porque, muchachos, de verdad te lo digo. Cuando tú empiezas a subir contenido y no lo dejas respirar, es como los pasteles que dicen las mamás. Déjalo respirar, deja que se infle, dale su tiempito. Y no estés desesperado luego, luego revisando. ¡Ay, cómo le fue! ¡Ay, sí me agarró! ¡Ay, no sé qué! Relájate. Dedícate a hacer contenido. Déjalo crecer. ¿No te ha pasado que a veces tú entras y suponiendo que haces un Reel y a los tres días, muchachos, ya tiene, no sé, 20 mil, 30 mil vistas y tú dices, ¡guau! ¿Cómo creció? Pues claro que creció porque lo dejaste en paz o a lo mejor lo impulsaste por historias. Eso también se puede. Haces un Reel y lo compartes en tus historias para que la gente lo vea. Y gran error es dejar el Reel por allá morir al pobre, dejarlo morir, pues ya pasó, pues ya lo hice. No, mi amor, el Reel tiene que tener un reposting, un reposting. ¿Por qué, muchachos? Porque el reposting nos ayuda a los nuevos seguidores o seguidores que simplemente en ese momento no estaban. Y la gente no piensa en eso. La gente dice, ¡ah, no! Pues yo ya lo hice, ese ya pasó, sigo haciendo más. No, mi amor. El reposting es una estrategia de redes sociales importantísima que a veces ustedes ven que cuando yo les paso uno de mis Reels, se los pongo en mis historias, que a lo mejor no lo hice ese día, pero ese Reel ya trae 100 mil vistas o 50 mil vistas. ¿Y qué hago con eso? Te lo vuelvo a presentar en historias, hago que le des clic, lo ves, te ríes y crece. Y el algoritmo de Explorer me ayuda, bebé. Es que todo tiene un porqué. Si tú ves un día que yo hago una cosa, usted hágala. Claro, ¿por qué no? Porque lo que a mí me funciona, también te puede funcionar a ti. ¡Gigi! Tres, tres, miren, tres insignias. Seguimos con la misión del marcapasos de mi amigo. Que ustedes saben, muchachos, que yo le voy a dar ese dinero para su marcapasos, porque ¿cómo es que no? Ese hombre tiene un corazón enorme. Y pues a mí me va a hacer muy feliz poder ayudarle con eso del marcapasos. Así que, al punto, muchachos, es. Necesito saber en dónde este desgraciado me tiene. ¿Dónde tiene mi cuenta? Bueno, pues entonces lo único que hay que hacer es empezar a hacer los reels y empezar a soltarlos. Si el sistema no te deja subir más de cinco reels, muchachos, pues entonces puede ser que estés en la categoría de restringido. O estás en el abierto donde, mi amor, usted me va a poder subir cinco reels sin problema. O estás a lo mejor en el restringido donde las cuentas solamente vas a poder subir dos reels. Y está bien, no empiecen a hacer su drama de que no, es que a mi Instagram no me gusta. Y es que me tiene castigada y me tiene en el shadow banning. No es verdad, muchachos. Un shadow banning, vamos a hacer una clase express para que sepan exactamente cuándo vas a tener un shadow banning. Y ahí, muchachos, muchos se van a sorprender porque van a decir, y yo quejándome, ¿cuál shadow banning ni qué la fregada? Yo estaba súper bien y no lo sabía. Eso puede llegar a suceder. Pero lo vamos a hacer. Manten corazoncitos si quieren que hagamos una de shadow banning para que tú sepas de veras si el sistema te tiene castigado o no. Entonces, volviendo al punto de los reels. Hazme cinco reels, ¿ok? Háganme usted cinco reels. Lánzame el primero antes de las nueve de la mañana, dejes respirar tres, lanzo el segundo. Si llega un momento en que el sistema ya no te deja, ¿en dónde estamos? Tenemos en restringido. Y no pasa nada, absolutamente nada. Si tú empiezas a hacer varios reels, varios reels, varios reels por día, subes dos por día, dos por día, boom, 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 empiezas a hacerlo. Entonces, el sistema entiende que tú estás aquí para hacer, muchachos, contenido, bebé. Y te vas a dejar de pensar que si pegó, que si no pegó. Lo primero que necesitas saber es en qué categoría te tiene el sistema. Una vez que ya estás con eso, mi amor, el algoritmo del Explorer y el algoritmo de Reels te van a impulsar la cuenta como no tienes una idea, muchachos. Miren, nada más, el mes pasado, una de las cuentas de mis clientes, teníamos once mil seguidores. Levantamos, muchachos, tres reels diarios, pum, 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 tres diarios, tres diarios, tres diarios, exactamente cuando la audiencia de mi cliente estaba. En tres meses, muchachos, de once mil seguidores, votamos a ochenta mil seguidores. Te lo estoy diciendo a ti y gratis, Junior, gratis. Porque tú lo puedes hacer y tienes todo para hacerlo. Tienes el teléfono, tienes el contenido, tienes una cuenta de Instagram y ustedes qué más quieren porque me tienen a mí, bebé. Entonces, ya, muchachos, pónganse las pilas con los reels porque ahorita la llave está abierta. Si ya sabes que su mayor competencia es TikTok, tú crees que no va a impulsar tus reels, por favor, bebé, por favor. Así que entrenle a eso. Yo voy a empezar ya a hacer muchos reels y a subirlos en un día porque yo necesito saber en dónde este desgraciado tiene mi cuenta. O la tienen abierta, o la tienen restringida, o la tienen encerrada. Así que espero que ustedes en esta clase express me dejen abajo en los comentarios. Jazz, yo ya lo hice, tengo una restringida, tengo no sé qué. Traten de no mandarme mensajes directos, muchachos, porque no me doy abasto. Yo le doy prioridad a los comentarios que están en los posts y ya después voy a ver los mensajes directos, muchachos. Ya luego hasta se enojan y empiezan a ser medios agresivos conmigo, que no, es que no me contestas, pero muchachos, no me da la vida. Y les pido disculpas, pero si quieren que de verdad una duda de ustedes sea contestada por mí, los invito a que siempre me lo pongan en las clases express que doy, no los mensajes directos porque no me doy abasto, muchachos, que creen que no tengo vida, ¿ok? Así es que el punto, muchachos, es, hagamos reels, sí, está abierta la llave, sí. Así que, muchachos, depende de ustedes. Yo seguiré aquí diciéndoles, apoyándolos, motivándolos, dándoles ideas para los reels, pero si ustedes no se ponen a hacerlos, pues no hay manera que yo vaya uno por uno y ándale, mijito, hágale, 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 hágale. Así que les mando un beso enorme, muchachos, claro que dejo esta clase grabada y se queda como IGTV, así que ya me voy a trabajar, muchachos, porque Joel Garza ya está ahí y aquí está él. Así es que les mando un beso enorme, muchachos, no se pierdan las historias porque mañana estoy con mi César Lozano, con mi César Lozano y con Joel, muchachos, y los besares. Así es que les mando un beso enorme, gracias por los baches que me dieron hoy, qué bellos ustedes, siempre tan bellos, porque seguimos con la misión del Marcapasos. Así es que les mando un beso enorme y les dejo aquí Monterrey, muchachos, yo creo que ya me voy a quedar aquí, esto me está gustando. Les mando un beso. ¡Chao!